Porque este sábado por la mañana en una partida simbólica por el Rally Dakar participaron Walter Nociglia, Dani Logales, ellos manifiestan que están contentos por volver a participar de esta carrera que darán todo lo mejor para representar a Bolivia en este año. Rodando primero por territorio peruano, después pasaremos por Bolivia y vamos a finalizar en la Argentina, más precisamente en Córdoba. Es la edición número 40 de este Rally Dakar. La décima vez que se corre el territorio sudamericano y la gran alegría para el pueblo peruano ciudad. Y en el año 2013 habíamos partido desde Lima. Se extrañó muchísimo Perú, se extrañaron muchísimos cinturas, su arena, su pespecho, eso que se ha recordado. Hacen esto, no lo puedo creer, pero bueno, estamos listos para partir y muy felices, contentos y vamos a tratar de hacer una tremenda carrera. ¿Cómo te has entrenado? Bueno, mejor que nunca, hemos entrenado muchísimo con mis hijos y bueno, esperamos un buen Dakar. Otra vez en el Dakar, representando a Bolivia. Así es, esta es mi tercera versión para mí de un Dakar y bueno, emocionado, contento de poder empezar esta nueva aventura. Bueno, y todos estos cinco días que vamos a estar en esta zona, cuatro días, etapas difíciles, arena. Sí, sí, va a ser duro Perú, y vamos a poner el mayor de los esfuerzos y bueno, queremos llegar a Bolivia y queremos llegar hasta Córdoba. Bueno, muy bien, hace frío en Bolivia, abrigate. Sí, sí, hace mucho frío, pero bueno, es de Bolivia. Gracias. Gracias.